Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe Nadie se ve, todos faltan, todos suman, todos para todos Todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos, salvo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza tú y mía Levantarnos para decir, ya vas Ni África ni América Latina se suba Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos, 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 todos los callados Todos los omitidos Todos, 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 los invisibles Todos, 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 todos Nigeria, Bolivia, Chile, Andrón, Kiri questo y Tunisia Argelia Venezuela, Guatemala, Nicaragua Más Amélico, Costa Rica, Camero Congo, Cuba, Somalía México, República Dominica Tanzania, fuera Yankee América Latina, Franceses, Ingléses Y Holandeses, yo te quiero libre Atene, Atene, Atene el micograní Falguí el náhu lúgat del um el álimí Hámel hujudnáhu, hámijududná Borbúdná, Bessúria, Alcubra, Afriquí, Ambrícá, Latimí Amnem ag Knabumiya greens Emailfully Ana wzmi Quit Piagumi An头 Amnem ag행 Amnem agama A foky Núty government Amnem agam акálu Amnem agam sh medical Amnem agam WallWhat Hás investment ¡Fadmet enág Hotel! Af Mussom Yaut competition Imána Dú Le description Bá Lights Assử Efe Dú Alались Lab supervisors ¡Ama lema a la mía de mi rija al waga! Todos los callaros Todos los sumitidos Todos los invisibles Todos los callaros Todos los sumitidos Todos los invisibles Todos los dos Saqueo, pisoteo, colonización, matías, catrileo, walmapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo, ya del cielo al cielo, vamos Zap, zap, zap Sндado CAMUEE! Caballito blanco, vuelve para tu pueblo No detenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y hasta fuerza color rojo La niña amarilla no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur Y juntamos nuestras manos Todos los callados Todos los omitidos, todos los invisibles Todos los callados, todos los omitidos Todos los invisibles, todos Todos los invisibles, todos los invisibles